Salía que el video, que yo lo había puesto el video como que en espera y había una persona esperando Le cerré el camino a ese Dale, se llegó un escopetazo Le quité Necesito ayuda Yo estoy más muerto, que digo Yo no sé por qué nos atacan Me gasté casi toda mi dinamita aquí Me gasté casi toda mi dinamita aquí ¿Qué me ibas a dar? ¿Quieres llevarte esta curación? Llévate este que está aquí Aquí atrás Solo agarre 5 vendas Quería llevar más vendas, pero solo a R5 Uy, ¿a qué horas me maté 2? Estamos locos Mi video estaba en espera para comenzar en 5 horas Porque me cae un mensaje de una persona que está esperando Ni sabía que se podía hacer eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya era Se le olvido que tirando la construcción Se le olvido que pueden volar Esperate que no llegan tan lejos La dinamita Gente atrás mio Dale le pegue a ese Oye hay cuatro personas Que no estamos en dúo Hay más gente Si hay más gente Y son compañeros Ve no se disparan No se disparan Son compañeros Ten cuidado Parece como cuando te fue juega Me tiraron dinamita Oh no mi no hay Coupon Eso es todo Casi me mato Como estuvo Estuvo peligroso Uy botiquines por todos lados Que me llevo No no Que me falta Lleva procura Lleva dos escopetas No para que O si llevo escopetas Ya Material full Estamos bien Con los billetes de 100 Mil balas Voy full de balas Que me llevo de todo Espero que seamos todos distintos Para una pelea de pared Diablo y no hay escudo Que me llevo de todo No se Me van a hacer la misma A mi también ¿Se quedan dos ¿Vas? Si Me parece que Yes Tengo 20 curación 23 de curación Tengo Campfire Allá De la cueva De la cueva Si no están en la cueva No sé Donde están Arriba Mira arriba Mira arriba 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 Si Estás si están ahí ah 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 Se ha curado Se ha curado Se ha curado No Si No 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 No